Noelia Pase, la medium. Noelia, un placer tenerte. Un placer de estar en Mendoza y con ustedes. Me encantaba. Bueno, me trataste con Lucas, dijiste, quiero estar en el programa, quiero estar con ustedes, porque estás en la provincia de Mendoza para presentar algunas reuniones que vas a estar teniendo acá, capacitaciones. Voy a presentar esta noche y mañana en el Chepicadas Mendoza, vamos a hacer una noche de tarot, porque aparte de ser medio, una o tarot, pero ahí vamos a estar mezclando un poquito. Vamos a hacer tarot, vamos a recibir algún mensaje de nuestras almas, así que bienvenidos a todos aquellos que se den el gusto esta noche de estar con nosotros. Bien, ahí Noelia vemos tu Instagram en pantalla para que la gente vea también los datos, seguramente vas a subir en las historias. Noelia, para poder acercarse esta tarde, ¿a qué hora dijiste? Esta noche a partir de las 20.30, así que los esperamos a todos. Perfecto, me encanta. Y bueno, poniendo un poco a Mendoza en esto de la mediunidad, ¿no? De atreverse. Bueno, ¿qué es eso? Porque capaz que hay personas que se están encontrando por primera vez con este término, quizás te han visto en programas de televisión muy conocidos, de hecho, bueno, vos tenías tu programa, pero no saben bien de qué se trata, ¿qué implica ser medio? Implica poder conectar con este plano en el que estamos nosotros, este plano físico, y el plano astral, donde están las almas. Pero además hay todo un tema con respecto a la búsqueda, no solamente un medio conecta con un alma, conecta con el espíritu de un ser que está a distancia o que no pueden encontrarse. Así que esa es la capacidad, poder conectar, poder transmitir el mensaje necesario, tanto para el alma como para quien quedó en este plano. ¿Y uno se forma para ser medio? ¿O es una cosa que en un momento de tu vida te das cuenta? Decís, che, percibo cosas que quizás los demás no. ¿En tu caso cómo ha sido? Yo comencé desde muy chica, a los seis, yo digo que es un don, todos tenemos un don, ustedes tienen el don de la comunicación, otros tendrán otro, pero la realidad es que la mediunidad es un don, se desarrolla así, se adoctrina para poder entender cómo manejar las energías, cómo para protegerse, proteger el espacio donde se está trabajando y a quienes vienen, pero no es algo que se pueda tomar un curso y se desarrolla. Noele, ¿cómo descubriste este don? ¿Cómo comenzaste a descubrirlo, a darte cuenta que podías comunicarte? Fue una situación media extraña porque seis años, muy chica, manifesté lo que me pasaba a mi mamá y después de unos días me dijeron que ese ser que yo veía y refería a lo que me estaba diciendo era un tío abuelo que había fallecido antes que yo naciera, así que era imposible que yo pudiera saber algunas cosas. Y antes no es como ahora que uno le cuenta a todos los chicos, vos no le contabas cómo había muerto una persona. Claro, ¿y vos tenías información? Información muy certera y bueno, y después empezó a pasar con el resto de la gente y a mí me pasa las 24 horas del día, conecto, los veo, transmito. ¿Cómo es un día en tu vida, por ejemplo? Un día en mi vida. Claro, ¿cómo se representa, cómo llega a vos esa información o esas almas? En realidad, tenemos que tener en cuenta que somos energía, así que estamos conectados en forma constante. Pero en mi caso, que tengo esta oportunidad de verlos, de escucharlos, de sentirlos, de que me hagan sentir y ver lo que pasó, es constante. Entonces yo estoy en un lugar y puedo ver qué pasa con cada uno de los que está y también qué pasa con esas almas, que a veces acompañan por una cuestión de familiaridad y otras veces no tienen nada que ver, que están en el espacio porque son parte de este campo energético. ¿Cómo se ve, digamos para llevarlo a un plano quizás más tangible para nuestra mente, cómo se manifiesta un alma? ¿Es como la imaginamos o la recreamos en las películas como una persona, pero más transparente, es una luz? ¿Cómo es? Muy parecido a eso que decís, pero según la evolución del alma. Cuando las almas recién comienzan su proceso álmico, que esto se explica de esta manera. Nosotros tenemos un cuerpo físico, en realidad tenemos siete cuerpos energéticos. El físico, el que portamos, y el campo energético, que es el que la gente te dice qué linda que está tu aura. Bueno, esa es la vibración de ese campo energético, de ese cuerpo energético. Allí se conserva el espíritu, que es el que nos motiva, el que nos lleva a hacer lo que deseamos, el que nos tiene hoy acá. Pero al partir, al dejar este cuerpo físico, el ser, ese espíritu hace un desprendimiento y comienza su proceso álmico. Al comienzo los veo, como vos decís, con esta transparencia, pero marcándome incluso cómo fue el último tiempo de su proceso de muerte, para poder transmitir con exactitud. Y después, ni bien va evolucionando el alma, ahí yo voy perdiendo quizás la vista directa, pero sí la emisión de su luz, de su energía, es superior. También tenemos en cuenta que hay almas que están en un proceso de pena, de estancamiento, donde hay que ayudarlas para que puedan salir. Pero bueno, mi facilidad quizás es también el tema de la evidencia, poder ver más allá y conectar con ese alma desde cosas, no sé, que un abuelo te diga detalles puntuales que han ocurrido en tu vida, desde muy chicos. Es un trabajo hermoso para mí, muy riesgoso, no es un juego, así que aquellos que dicen serlo pero no lo son, tengan cuidado porque es un campo energético el que se maneja muy importante y puede afectar no solamente a la persona que está haciendo el trabajo, sino también a quienes nos rodean. Noelia, ¿quiénes acuden a vos? ¿En busca de qué? Acuden mucha gente. Algunos en búsqueda de esto de, quiero saber si están en paz. Respuestas. Sí, otros en búsqueda de cómo pasó, muchas madres con situaciones muy extremas, también en búsqueda de personas, porque el detectar dónde está. En este país no está muy desarrollado este campo, creo yo también por no darle el respeto que se dé. Pero bueno, ya con 42 años y tantos años llevando este trabajo, puedo decirlo que lo hago de una manera segura, tranquila y con mucho respeto. No hay que tener miedo, ¿no? Porque por ahí las personas cuando escuchan hablar de estos temas, prefieren alejarse, ¿no? Por una cuestión de temor. Cuando el alma necesita comunicarse, va a hacerse notar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros tenemos capacidad de conectar. ¿Quién en su vida no entró a un lugar y dijo, este espacio no me llena, no me gusta, no me siento cómodo? Bueno, ¿por qué? Porque tu órgano, el más extenso que tenemos, que es la piel, es el primero que conecta energéticamente. Y somos energía. Así que miedo no, porque paraliza. Lo que hay que tener es cuidado, respeto, saber manejarse, acudir a la persona indicada, eso sí. ¿Todas las almas se pueden comunicar, Noelia? Todas. Las que están en pena, las que están, yo les llamo a algunas que están como en un limbo. No sabemos dónde estamos hasta que podemos encontrar ese proceso. Tengan en cuenta que la persona cuando está en un proceso de duelo, uno llora, se angustia porque ese ser no está. Entonces lo primero que hace es entrar en esa vorágine de preguntarse qué pasa. El alma igual. Porque el alma está en un plano en el que ya si te toca, vos no vas a sentirlo de la misma manera, a no ser que tengas una sensibilidad especial. Así que cuando pierdan a un ser querido, respeten su duelo, hablen, expresen lo que les pasa porque escucha, porque siente, porque los acompaña. Noelia, perdón, Clary, recién comentabas al comienzo de la entrevista que tenés esa capacidad para ver todo el tiempo, constantemente. De mera curiosidad, por ejemplo, acá cuando llegaste al estudio, ¿también se te presentó esta situación de ver más allá de nosotros? Veo más allá de todos. ¿Qué te pasó, por ejemplo, cuando entraste? Primero es una muy linda energía. Yo siempre cuando entro a un lugar, y no es por complacer a nadie ni por quedar bien, puedo decir, está tenso o no. Me encanta el silencio que hay, muchas gracias por ese silencio. Eso se llama atención. Con mucho respeto lo digo, mientras que hablaba, hay alguien que te acompaña. A mí, puntualmente. Y está en un estado en el que necesita que vos sepas que esa partida, si bien fue dolorosa, me llevó hacia la paz. Está guardadito ahí. Sos muy respetuosa de tu intimidad, yo no voy a decir más. Quedará para cuando vos lo decías, con gusto, un regalo para que se hagan cuando quieran. Pero hay, hay muchos. Hay seres que acompañan a esa cocinera maravillosa, que tiene una sensibilidad muy especial, que conecta. Que el preparar una comida para alguien es energéticamente amoroso. Pero eso lo traes. Y esa abuela lo que te dice es, recordá las recetas que yo te sigo acompañando. Qué fuerte. Gracias. Aparte tiene unos ojos maravillosos esa abuela. Una mirada impresionante. Y muy presente, su abuela siempre lo ha recaricado. Qué linda, qué linda. Me encanta. No, no, me lleva la atención los ojos y las manos. Que me dice, ya se me pasó lo que tenía lastimado, ya las puedo mover tranquila, hija. Esos detalles. Qué lindo, Nadia, es impresionante. Es un don, sin duda. Y esa también es un don, tu forma para poder expresarlo y verbalizarlo. Muchas gracias. Porque la gente también, no es sencillo tocar estos temas, son sensibles para las personas. Y también tu capacidad para poder expresarlo llegando de una forma especial. Y espero que los mendocinos se animen, porque piso ahora para estar estos dos días trabajando allí en Eche Picada de Mendoza, que lo traemos también desde Mar del Plata, pero próximamente en el teatro en el verano voy a estar aquí en Mendoza. Qué lindo, tenés que volver, Noelia. Es espectacular. Para que se animen. La verdad que es impactante, ¿no? Sí. Pero bueno, está bueno abordarlo. La Adri se emocionó. Sí, es que son cosas naturales. Porque a esa persona la recuerda con cariño a su abuela y siempre nos ha hecho saber a nosotros que fue la persona que la metió por primera vez en el ámbito de la cocina y demás. Los conozco hoy, eso pueden dar fe, solamente me he comunicado con Lucas a través de mensajitos, pero la verdad que para mí un placer. Una energía muy linda, Mendoza, también una calidez. La energía, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a cómo vibremos es lo que atraemos. Ese es el punto. Me encanta. Bueno, Noelia, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. Quienes estén interesados, quieran sacarse dudas, quieran conocer un poquito más, está la invitación, por supuesto, a conocerla, a encontrarse con ella allí en Chepicadas. En las redes sociales está igual toda la info, la buscan ahí como Noelia Pase la Medium y van a ver bien la dirección, el horario, el lugar y demás para poder encontrarse y bueno, charlar un poquito, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, por favor, arroba Noelia Pase la Medium, una oficial, porque la otra cuenta la hackearon. Ah, bien, la estamos viendo en Instagram. Suelen hacer estas cosas, pero esa es la página oficial. La que estamos viendo en pantalla. Bueno, Noelia, ha sido un placer, no sé si querés cerrar la entrevista. No, no, me encantó la idea de tenerte acá. Los espero. No, por supuesto, por supuesto.